Hola de nuevo, profe. Pedirle excusas por la premura del tiempo, por lo rápido que estoy hablando, pero pues usted entenderá que es poco tiempo. La idea es explicarle la dinámica de cómo se podría trabajar o cómo se haría la secuencia didáctica. Espero que le haya gustado la primera secuencia didáctica, espero que esta le guste aún más y que llene sus expectativas y que lleguemos a los criterios de evaluación que está solicitando la universidad y pues sus expectativas sean excelentes y que sus comentarios sean muy positivos con respecto a las mismas. En esta segunda secuencia didáctica que realicé o que le voy a explicar se llama el triángulo base, altura y inmediación de su área. La contextualización es que esta secuencia didáctica va a ir a niños de cuarto grado de educación básica primaria, niños que oscilan entre 10 y 11 años de edad. Los objetivos serían identificar y diferenciar las partes, base y altura en un triángulo. Otro objetivo podría ser resolver problemas que involucren el cálculo de áreas utilizando expresiones matemáticas. El contenido podría ser simulación de los objetos en el espacio en relación con el mismo cuerpo, de uno mismo con los objetos y un objeto con el otro. La temporalización sería 60 minutos de clase, si se puede un poco más pues muchísimo mejor. Y como la secuencia didáctica anterior se haría en tres momentos, inicie, desarrolla y cierre. En el inicio se podría hacer esta actividad por medio de la tarea. Previamente a la secuencia didáctica se le podría dejar a los niños la tarea que con ayuda de sus padres puedan investigar cuáles son las partes del triángulo, qué significa base, qué significa altura, cómo se puede hallar el área. O sea, la idea es que haya una relación entre padre y estudiante para llegar al concepto o una ayuda de sus padres para que haya una relación en su casa o en su hogar para que así ellos lleguen con un conocimiento previo a la clase y sea un poco más fácil de llegar al éxito de la clase o al éxito del tema que se podría trabajar en la clase. Entonces el inicio sería preguntarles sobre la tarea, indagar sobre la tarea con preguntas sobre la tarea pero que previamente ellos han hecho con sus padres o con la ayuda de sus padres. El segundo momento pues sería el desarrollo de la actividad donde se harían grupos de trabajo colaborativo de cuatro personas. Para ello también se podría hacer una actividad como la hicimos en la secuencia didáctica anterior pero entonces en esta secuencia haríamos con el triángulo porque la idea es hacer figuras relacionadas con el tema. Entonces haríamos figuras diferentes de triángulos diferentes con diferentes colores y en forma de ropa y cabeza se le daría una parte a cada niño y ellos tendrían que buscar armar esa figura que diera. Después de armar la figura entonces ellos mostrarían la figura que obtuvieron y acá se le diría a los niños o se haría énfasis que cada figura que cada grupo obtuvo es el mismo triángulo para no caer en el problema de abstención y decirle que todos los triángulos son lo mismo así tengan una forma diferente o estén en una posición diferente. Todos tienen una base, todos tienen una altura y todos son triángulos así estén en formas diferentes pero es para explicarles a ellos que hay muchísimas formas de que los triángulos estén, que su posición es diferente, que su altura es diferente, que su base es diferente pero que sigue siendo triángulo y así no caeríamos en el problema de la abstención y entraríamos a reforzar a los niños ese conocimiento de que ese triángulo se puede estar en diferentes formas, en diferentes entornos, en diferentes situaciones y sigue siendo el triángulo. Después de armar los grupos se le daría a cada grupo un dibujo, por ejemplo este grupo sería el grupo 7 que haría ese, el grupo 6 haría esta, el grupo 5 haría esta figura, el grupo 4 haría esta figura, el grupo 6 haría, o el 3 haría esta figura, el grupo 2 haría esta y el grupo 1 haría esta. ¿Para qué son estas figuras? Entonces se le diría a los niños vamos a salir al patio y cada grupo, como son de 4, cada grupo tendrá que amar con su cuerpo o con los cuerpos de los estudiantes la figura que se le dio. Entonces un niño sería esta parte del triángulo, otro niño sería esta parte del triángulo y otro niño sería esta parte del triángulo. El niño que no esté armando la figura, entonces él sería la persona encargada de medir la altura y de medir la base del triángulo y lo haríamos por medio de cuartas. O sea, acá en Colombia lo llamamos cuarta, de aquí hasta acá sería una cuarta, entonces mediría cuántas cuartas podría tener cada figura en la altura y cuántas cuartas podría medir la base. Si no podemos utilizar las cuartas o podemos utilizar los pasos. Y cada niño anotaría o cada grupo anotaría en la figura el valor que le dio al medir la altura y la base de su triángulo. Para hacerlo más dinámico, entonces podríamos rotar la figura y que cada grupo no hiciera solo uno, sino que hiciera varias figuras. Y ahí volveríamos a reforzar eso de que los triángulos pueden ser diferentes, pero sigue siendo triángulo, entonces no podríamos caer en ese proceso de estación de darle solamente esta, no, sino que los niños van a pasar y van a armar diferentes triángulos de forma diferente, de posición diferente para que ellos sepan que si ven algún triángulo, sepan que ese triángulo puede tener altura, que ese triángulo puede tener base, así esté en una forma diferente. Después de eso pasaríamos al salón y reforzaríamos el tema por medio de un video, donde mostraríamos cómo se halla la altura. Acá en este video está mostrando de dónde sale la base, de dónde sale la altura por medio de un triángulo, y así, después de mostrarle de dónde sale la base, de dónde sale la altura, vamos a llegar a la fórmula de hallar el área del triángulo. Entonces en este nos está mostrando exactamente dónde o cuál es la fórmula del triángulo, que sería base por altura sobre 2, de dónde salió la base y la altura, y cómo hace uno para hallar el área del triángulo. Una explicación minuciosa de dónde sale la base, de dónde sale la altura, y cómo se hallaría el área. Después de eso, entonces, después de la explicación del video, se le diría a los niños que con los valores que ellos tomaron, entonces van a hallar el área de cada triángulo de los que ellos hicieron, ya después de la explicación del video. Entonces sería la forma dinámica de hacerlo. El cierre de la actividad podría ser por medio de darle a cada grupo una hoja, donde los niños van a tener otro tipo de triángulos diferentes, para no caer en la abstención, como hemos dicho, y que ellos hallen el área del triángulo después de la explicación del video. También se podría hacer la evaluación por medio de una coevaluación o una heterovaluación donde ellos se les pregunte qué les gustó o qué no les gustó, cómo podríamos mejorar, qué aprendieron. Entonces es así, ellos podrían tener el tema o llegar al tema de una mejor manera. Muchas gracias.